Oración de la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por este nuevo día de vida. Gracias por darnos una nueva oportunidad de empezar a tu lado, por tus promesas y enseñanzas y por tus correcciones, aunque muchas veces nos duelan. Pero tú, Señor, corriges a quien amas, como un Padre al Hijo en quien se deleita. Gracias porque cada día tienes reservadas hermosas bendiciones para nuestras vidas. Te amo, Señor, y te necesito siempre en mi vida. Gracias porque siempre guías mis pasos. Gracias porque tú eres el camino y el ejemplo que yo quiero seguir. Te pido por todas las personas de este mundo. Gracias, Dios mío, porque nos da salud y las fuerzas para salir adelante con tu bendición. Gracias, Señor, porque con fe podemos lograr las cosas. Porque tú eres el mismo que hizo cosas hermosas, que las hace aún y las hará por el amor que nos tienes. Gracias, Señor, por ser nuestro abrigo, por permitirnos vivir cerca de ti, refugiados bajo las alas de tu amor y buscando tu perfecta voluntad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada. Pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu bendito manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíseme con un like. Dios te bendiga infinitamente.